¡Hacenme la U! ¡U! ¡Hacenme la D! ¡D! ¡Qué dice! ¡Salud! ¡Más huertes! ¡Sol! ¡No les escucho! ¡Salud! ¡Una forma informativa! Los encontramos al interior de las instalaciones de la Dirección Regional de Salud, con pancartas en mano y dirigiéndose con arengas para exigir a los responsables, cumplan con su palabra de solucionar su pliego de reclamos que consta de 24 puntos Los servidores administrativos iniciaron un paro de 48 horas exigiendo el cumplimiento de sus demandas laborales Nosotros estamos contra todo acto de corrupción Que se investigue todo acto de corrupción, no solamente de las plaguicidas sino también de las compras irregulares de ambulancias que hubieron, por ejemplo, en Jaén, en Cutervo y la misma Direza Esto lo hice, hice una denuncia a la Fiscalía de Jaén que hasta ahora no tenemos respuesta tampoco de la Fiscalía, fue el 2013 Luego también tenemos denuncias como Federación Regional que hemos hecho, por ejemplo, por sobrevalorizaciones de compras de bienes y servicios De igual manera, por ejemplo, pagos indebidos Los pagos indebidos que hasta ahora a los funcionarios que han cometido esos pagos indebidos Los que han ordenado esos pagos indebidos no les sucede nada Por ese motivo solicitan el inmediato cambio del Director Regional Víctor Zabaleta y su equipo de funcionarios De no tener una solución, los trabajadores no descartan iniciar una huelga nacional indefinida Como primer punto es la destitución del Director Regional de Salud y todos sus funcionarios, todos los directores Yo quisiera agregar algo más como dirigente regional Que sea a todos los directores de las unidades ejecutoras y funcionarios Porque todos vienen cometiendo actos, actos de corrupción Que si usted, si hay un acto de corrupción acá en la Direza Esto pasa en todas las unidades ejecutoras Como le digo, estos señores se creen poderosos y hacen lo que quieren No tienen miedo, no tienen miedo de que algún día la Contraloría Bueno, también hacer un llamado a la Contraloría Que intervenga a todas las unidades ejecutoras El dirigente informó que se tiene programada la realización De una masiva marcha de protesta por las principales calles de la ciudad Los que siempre lucharán Aquí están, estos son los que siempre lucharán